La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco inició empadronamiento a familias santiaguinas en la zona rural. Para la instalación de paneles solares, este beneficio será únicamente para quienes aún no cuentan con un servicio eléctrico. Según manifestó el alcalde Juan Graviera Lipio, una de las formas más útiles en la que se utilizará la energía solar es la generación de energía eléctrica a través de los paneles solares. Salimos a recorrer con el ingeniero los caceríos de Ururupa, Ururupa Alta, Ururupa Baja, que no tienen nada de luz, Tancero, Caumaida, Caumaida no tiene nada de luz, y lo que es Xoglia, que no tiene nada de luz, Erecre, una partecita creo que pasa nomás por ahí, Nada de luz, nada de luz, y pasamos por estos caceríos para los que no tienen la luz. Todos a trabajar, que vayan hasta la última casa, solamente lo que se necesita es que lleguen, la casa vivan, y su punto, que es el punto referencial del GPS. En 15 días, 20 días, máximo un mes, ya tiene su panel, sus instalaciones que lo van a venir a hacer ellos, con sus focos, todo, gratis. Después que se retiró la venta de kerosene del mercado, los hermanos santiaguinos padecen del alumbrado, sobre todo en la zona rural. Lo que utilizan en la actualidad, es las linternas de mano, y velas, pero este último, muchas veces, ocasiona desgracias, como incendios en las viviendas, poniendo en peligro a los niños, y personas que utilizan este material para el uso diario. El burgo maestro inició la visita a las comunidades, para informar los beneficios de estos equipos. La energía solar, al ser una fuente renovable, no se agota, permite almacenar energía y usarla por la noche, o incluso cuando el sol se haya ocultado. No genera gases tóxicos, evita la contaminación del aire, los paneles solares son resistentes y no necesitan mucho mantenimiento. Cada sistema fotovoltaico que es instalado, no conlleva costo alguno para el usuario beneficiario, ni por los materiales, ni por la instalación. El costo del servicio que el usuario asume mensualmente, asciende a 10 soles, de acuerdo a la fijación tarifaria que dispone Ocinermin, manifestó el superfecto de la provincia, señor Santiago Rosado. Y en ese sentido les pido, sí, el apoyo del teniente, de la gente y de todo el grupo que se va a formar, para que por favor nos ayuden a identificar esos puntos lejanos, a efecto que nadie se quede sin su panel solar, sin su luz. Eso es todo, señores, y espero que no va a ser la primera gestión en conjunto también que hagamos, y con Juan Gabriel, sobre todo pensando en ustedes. Muchísimas gracias. ¡Gracias a los presidentes de Ciudadanos! ¡Santargo, el chulo, el chulo y el chulo! Juan Gabriel Alipio, trabajando por una provincia líder.